Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de youtube hoy les traigo por acá una punta de tripoide o una punta de eje en su defecto parece que en varios países tienen distintos nombres en algunos le dicen flechas, punta de tripoide, punta de eje bueno, por acá, este vehículo como pueden ver cayó de una forma abrupta en un hueco y se le salió lo que viene siendo la trisecta la trisecta se desarmó toda, esta es la trisecta vieja no hubo forma de volverla a armar por lo cual tuvimos que comprar lo que viene siendo una trisecta nueva fíjense en este video les voy a enseñar como armar esta flecha y les voy a enseñar como montarla, como la deben engrasar y como viene siendo el procedimiento de armado con lo que viene siendo el bocín, lo que viene siendo el terminal lo que vienen siendo también las pastillas de freno y también su colocación allá dentro de lo que viene siendo la copa acá ¿si? bueno, recuerden que si nuestro contenido es de su agrado suscríbanse a nuestro canal y apóyennos con un me gusta bueno, el siguiente paso es colocar esta goma esta es la goma que cubre y no deja que le entre polvo y tierra esta goma va por acá por acá ¿si? listo, fíjense esta goma ustedes la van a meter de esta manera así que quede más o menos así de esta forma ella aquí le trae una marca más o menos hasta donde tienen que hacerla llegar y ahí la deja luego de esto el siguiente paso es colocar la trisecta esta la van a poner de esta manera así ella entra aquí en estos engranajes de aquí fíjense fíjense como entró ¿la ven? luego en esa ranura que ustedes ven allí en esta aquí en esa ranurita que se ve ahí van a poner lo que viene siendo este precinto de seguridad esto es para que nuestra trisecta no se salga fíjense que si ustedes la dejan sin este candado ella se sale esto tienen que ponerlo en esa ranura que se ve allí de esta manera aquí esto lo van a poner aquí en esta ranura así fíjense ahí ya está colocado lo que viene siendo el seguro de manera de que si esto se intenta salir esto ya no se va a salir porque tiene su seguro aquí ¿si? ahora lo siguiente es colocarle grasa la grasa la van a colocar que se le meta entre estos entre estos daditos que están aquí la grasa tiene que ir entrando para esto vamos a utilizar lo que viene siendo una grasa de rodamiento puede ser una grasa negra una grasa azul pero que sea para rodamiento entonces bueno fíjense en este caso esta es una grasa azul vamos a ir sacando y vamos a ir colocando en todo lo que viene siendo nuestra trisecta bueno fíjense aquí ya hemos engrasado debemos ser generosos con la grasa recuerden que esto va a tener movimiento aquí entonces no le puede faltar la grasita se le puede colocar un poco ahí en la goma o también pueden colocarlo allá donde viene siendo la copa acá luego de esto lo que tenemos que hacer es calzar esto conseguirle la estrilla y calzar lo que nos entre así de esta manera así fíjense tienen que darse cuenta que ella les entre fíjense ahí ella ya está completamente adentro de lo que viene siendo la copa acá se fían bueno el siguiente paso va a ser colocar lo que viene siendo esta punta aquí adentro vamos a sacar esta tuerca para que nos para que nos pueda entrar luego de haber sacado esta tuerca teniendo por supuesto esto lo que es el amortiguador suelto las pastillas las pastillas de freno la mordaza suelta y el terminal también suelto para que esto se les pueda venir hacia adelante y puedan entrar esta manguerita de freno va por este lado entonces bueno vamos a pasarla hacia este lado y metemos lo que viene siendo esta punta aquí y para asegurarla le ponemos los tornillos del amortiguador porque si no esto se nos va a venir bailando hacia adelante y hacia atrás entonces se nos va a volver a salir de allá si entonces bueno hagámoslo pues fíjense que acá lo que hice fue que me entrara la punta de eje aquí si por acá atrás que me entrara y lo que hice fue asegurar acá los tornillos del amortiguador para que esto no se me moviera y así poder apretar lo que viene siendo la punta de acá la tuerca de acá luego de haber hecho esto el procedimiento ya está casi listo lo que entenderíamos es que apretar lo que viene siendo el terminal de acá y montar nuestra mordaza acá ya les voy a ir explicando cómo se hace bueno como siguiente paso vamos a colocar lo que viene siendo la mordaza de freno esto estos dos tornillos que estoy sacando aquí son los que sujetan la mordaza de freno si ya estoy quitando los tornillos y esto lo van a colocar de esta manera esto lo van a meter más o menos aquí así si luego de que lo metan esos huecos estos huecos que tienen aquí lo van a cuadrar con estos huecos de aquí por ahí va a pasar el tornillo y va a apretar entonces bueno metamos la pastilla de freno y apretamos bueno fíjense ahí está colocada lo que viene siendo la mordaza y los tornillos se los puse de la manera como les dije tal cual este de aquí como el de abajo entonces luego con una llave 19 vamos a apretar esos tornillos así fíjense vamos a dar el apriete luego de que esto esté apretado montamos lo que es el terminal entonces vamos a proceder a apretar esto bueno listo ya hemos apretado lo que son los tornillos de la mordaza recuerde que también falta apretar los tornillos del amortiguador si esto tienen que apretarlo bastante fuerte y también falta apretar y colocar lo que viene siendo el terminal de dirección esto va colocado de esta manera con esta tuerca esta tuerca si no va muy apretada porque para eso ellos traen lo que viene siendo un seguro entonces lo van a apretar le van a dar un ajuste y le van a poner este seguro bueno ya apretamos lo que vendría siendo el amortiguador el terminal nos quedaría faltando colocarle estos dos amarritas a lo que viene siendo la goma si y apretar lo que viene siendo acá la punta bueno entonces lo que hacemos es calzar nuestra goma si y le vamos colocando sus amarritas cuando vayan a montar la goma fíjense que le quede que le quede bien que le quede bien bien entrada porque si no se les va a salir cuando le cuando comiencen a rodar se les va a salir tienen que fijarse tienen que fijarse que quede bien bien puesta fíjense así que le quede de esta manera y ahí si proceden a colocar lo que viene siendo la amarrita la amarrita fíjense esta la van a poner por este alrededor de aquí donde está este borde ahí es donde van a poner la amarrita bueno listo ya fue colocada la goma la goma cubre polvo con los dos amarritos y ahora un punto bastante importante lo que viene siendo el aprete de la tuerca porque es muy importante porque si ustedes dejan floja esta tuerca se les va a dañar el rodamiento entonces vamos a buscar una palanca para trancar cuando vayamos a apretar para trancar y poder apretar bien y que nos quede un buen trabajo o sea vamos a buscar una copa 30 una palanca de fuerza y vamos a buscar una palanca también para trancar lo que viene siendo el disco bueno fíjense aquí básicamente lo que hice fue conseguir esta palanca fíjense porque la pongo así trancada muchachos porque si yo no pongo esta palanca cuando yo vaya meter acá la copa 30 que esto es una copa 30 una copa 30 una tuerca 30 si yo no meto esa palanca muchachos cuando yo vaya a apretar aquí cuando yo vaya a hacer la fuerza aquí me va a girar lo que es el disco entonces esto le va a dar vuelta y no van a poder apretarlo ¿me entiende? si ustedes van a aflojarla tendrían que ponerlo de la forma contraria ¿me entiende? porque igualmente de igual manera si ustedes van a aflojar les va a girar mira fíjense les voy a hacer la prueba rapidito aquí para que vean porque estoy poniendo esto aquí si yo quito esto si yo quito esto y pongo esto aquí fíjense esto me va a dar vuelta mira y no van a poder apretar ¿me entiende? entonces bueno colocamos la tranca aquí ¿si? y ahí si apretamos apretamos lo que viene siendo nuestra nuestra punta bueno ya está colocada nuevamente la palanca muchachos y entonces lo que hacemos es apretar apretar pero apreten pero con todas las ganas aquí que esto les quede bien apretado luego luego ya tendrían el trabajo ya listo entonces lo que faltaría solamente es montar la llanta bueno listo ya hemos apretado ahora sencillamente vamos a montar lo que viene siendo la llanta y listo muchachos bueno esto ha sido todo espero que el video les sirva de ayuda recuerden cualquier duda colóquenla en los comentarios estaremos ayudándolos y si nuestro contenido es de su agrado regálenos un me gusta y suscríbanse a nuestro canal hasta la próxima muchas gracias gracias